De Arte, la escuela de arte del recordado Dionisio Soler, siempre eligió el escenario del Teatro Oficial Juan de Vera para todos y cada uno de sus estrenos. Poeira es uno de ellos. Sí, volvimos a poner al niño en movimiento ya en su decimonovena edición, que en esta oportunidad se trasladó al mes de agosto porque tendría que haber sido el domingo 16, inicio del receso escolar, pero coincidíamos con la final del Mundial. Entonces, trasladamos para acompañar los festejos del Día del Niño. Dos puestas en escena más que importantes. Dos estrenos absolutos. O sea, estuvimos mostrando y pusimos a consideración del público y de los padres de nuestros alumnos un espectáculo que fue generado ya en su totalidad en esta segunda etapa del Día. El autor de esa obra, de las dos obras, Carlos Salazar Guzmán, y es un artista nuestro del Día Arte que empezó a proyectar toda su capacidad artística dentro del Día Arte. Hablemos de Poeira, ¿qué es lo que están viendo las imágenes? Bueno, Poeira es una obra que dura media hora, es de la compañía de acá de Día Arte, Dionisio Soler, y cuenta un poco, está ambientado en Bahía, en Brasil. Elegimos la temática porque es una temática alegre, es colorida, también porque como se acercaba lo del Mundial, estaban con toda esa energía, toda esa onda, sería. Me inspiré en eso para hacer la obra de Poeira, que dura media hora, y es con música de Inves Sangalo. ¿Cuánto dejó para ustedes esta obra, luego de los aplausos y luego que se bajó el telón? Un buen saldo, yo creo que cuando lo pensé a Poeira tenía como objetivo dos cosas, una era la más obvia que era poder bailar y estar, y la otra era transmitir alegría y sacar una sonrisa al espectador. Y creo que después los comentarios que se vinieron después de la obra, eran muy positivos, todos me contaban que quedaron tarareando la música, quedaron alegres y todo, entonces eso creo que es el objetivo cumplido ese día. ¡Suscríbete al canal!